De la euforia sin precedentes de un Boca casi campeón, a la tranquilidad, a la serena espera del monumental. Con River enfrentando a un Newells juvenil. Con River creando las primeras situaciones a través de Santiago Solari, de Marcelo Gallardo, de otro tiro de Solari, provocando esta respuesta sobre el arco de Sebastián Cejas. Hay cabeza de París y hay atajada de Bonano. Newells haciendo lo suyo con el chiquito Manso, sí, Damián Manso el del juvenil. El tiro al arco, la pelota que se va por arriba. Mucho calor en el monumental que bajaba desde el cielo, poco calor en las tribunas. Sin embargo, Aymar, Gallardo, Aymar. Una atajada fenomenal de Cejas. Fue gol, fíjese otra vez. El centro. El primer tiro al arco de Gallardo. Cejas tapa. El nuevo remate. Cejas saca la pelota de adentro, no parece. El nuevo centro, esta vez de Acosta. Sale Cejas. Calcula mal. Y el cabezazo se convierte en el primer gol de River. El chico de Río Cuarto, sí, Pablito Aymar. De cabeza, aunque muchos no lo crean. También, aprovechando el error del arquero, después de dos tapadas memorables. Los bomberos, aliviando la presión del calor. Y River, aliviando la tarde, demostrando que era mucho más que Newells. Un descolorido Newells. Hernán Díaz, jugando su partido a todo pulmón, como siempre. El tiro de Escudero, la llegada de Solari y el 2 a 0. Tradición de jugadores de Rosario Central y de Newells. Escudero, Hernán Díaz, Santiago Solari, compadre y tío que jugaron en los dos equipos. El bombazo de Cobelli, que hace salir la pelota cerca. Después, las infracciones, los problemas, una patada de más. Y una decisión del árbitro, Scotti. Escudero que pretende que el árbitro no cobre la patada de Gallardo. La expulsión del muñeco. River con 10 y Bonano respondiendo. Quedándose con la pelota que Cobelli pretendía introducir en su propio arco. Newells al ataque, con ese remate que da en el travesaño. Otra vez, el tiro de Real y Bonano casi vencido. Ganó River y sigue arriba. No había euforia en Córdoba. Gimnasia sabía que Boca había ganado. Y enfrente tenía a un Talleres que pretendía volver a ser el del último partido en la bombonera. Y vaya si lo fue. Talleres conducido por Diego Garay. Con el buen trabajo de Humoller en el costado. Con esta proyección de Pino y este centro que el Mencho Medina Bello, de muy flojo partido, no pudo conectar. Claro que el error fue de Pino. Gareca soportando el calor como todos. Mesera con este tiro libre. El gol de Reggie que no puede ser porque la pelota da en la nuca de Paez. Fíjese, Reggie, Paez. Casi de milagro, Gimnasia no pudo abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo, Illana, Reggie, Cuenca que va abajo hacia su lado izquierdo y con el brazo consigue mandar la pelota al córner. A continuación Aurelio y Cuenca que tapa. Toque corto, Garay. Garay con espacio, Garay. Y Hernando, una de las grandes figuras del partido, manda la pelota al córner. Está bien reemplazado Enzo Noce, que se quede tranquilo. Sin embargo, Talleres llega al gol. Córner, cabezazo de Maidana, la pelota junto al palo. Uno a cero. Fíjese, nadie lo marca, nadie salta con Maidana. Maidana siguió corriendo, atravesó los carteles, festejó con su gente y vio la roja porque estaba amonestado. A continuación, Casi, Gustavo Reggie clava el empate. Centro, marcan mal Talleres en el fondo y Reggie ilusiona a sus hinchas. Troglio, se pierde el gol mesera. Era el mejor momento de gimnasia. Talleres andaba mal atrás. Sin embargo, Garay construye esta jugada. El toque a Celaya, el Cachi lo elude a Hernando y de derecha pone el 2 a 1. La euforia de los 10.000 y pico de hinchas de Talleres en la popular. La tranquilidad de saber que también a gimnasia se le podía ganar. Si no se pudo con Boca, si no se pudo con Racing, se podía con gimnasia. Garay, la figura. Ganó Talleres después de tres derrotas. ¿Tú que es campeón? Yo voy a ser como Bianchi. Viste que Bianchi dice, no, no, todavía no somos campeones. Bueno, es como Bianchi. Pero yo le voy a dar un golpecito. Son campeones. He sabido que Unión rinde mucho más de visitante. En la cancha de Ferro no fue la excepción. Con Tiroli solo miró como Vera pudo convertir ese gol, anticipando a toda la defensa, peinando la pelota hacia el palo más lejano. Se ponía Unión 1 a 0 arriba. Enseguida el Polo Quinteros con ese cabezazo de los de antes con el parietal derecho, poniéndola junto al palo de Ginás, estampaba el empate. Unión iba al ataque. Seguía atacando. Allí la posibilidad. La corrida de Pérez Lindo. La pelota entre Pontirol y el poste. No lo pudo parar Plaza. Y Unión ganaba el parcial del primer tiempo 2 a 1. Segunda parte. La pelota le va a quedar a Brizuela. Engancha a Brizuela. Lo tocan. ¿Lo tocan? Penal. El árbitro marca. A ver. Moner no puede. Lo cubre Cárdenas. Cae Brizuela. Parece infracción. El especialista otra vez. Hugo Brizuela. El vamos argentino que será acompañado por el grito de gol. 2 a 2. Brizuela se abraza a sí mismo ante la ausencia de compañeros. ¿Alguna chance en el final? Viveros. El travesaño lo salva al cuadro santafesino. Después, Bennett convierte. Alguien observó fuera de juego. Y el hondureño no lo puede creer. Pese a las protestas, fue 2 a 2 en caballito. Un buen punto cosechó Unión.